Algo muy importante que va a pasar el día de hoy es la confirmación oficial cuando vamos a ver a todas las delegaciones realizando el voto. Sabemos que el voto va a ser de una forma simbólica, pues Kamala Harris ya había sido confirmada a principios de mes. Pero qué les parece si pasamos a ver una nota que les preparé sobre qué es los requisitos o cuáles son los requisitos que necesita una persona para ser un delegado. Cada estado tiene distintas reglas para ser delegado, pero en Illinois es necesario ser votante registrado y presentar una solicitud ante la Junta Estatal de Elecciones de Illinois como candidato a delegado. Se debe de firmar un compromiso para apoyar al Partido Demócrata Estatal. Hablamos con el representante Edgar González, quien es uno de los 64 delegados de nuestro estado. La importancia de los delegados es que nosotros, acá y sobre nosotros, pueden nominar a la presidenta o el candidato demócrata para ser presidenta. Entonces, obviamente, ya que salió el presidente Joe Biden, nos cayó a nosotros tener que nominar a la Kamala Harris oficialmente como nuestra candidata. Tras postularse una persona como delegado, deben de apoyar a un candidato determinado. Este año, todos los delegados de Illinois se postularon como delegados de Biden, pero en otros estados hay algunos que no se comprometen y por eso están negociando un poco sobre si se les escuchará hoy o no. Hay varias maneras en cómo ser delegado, por ejemplo, hay unos de que se postulan dentro de los diferentes distritos congresionales alrededor del estado. Entonces, aquí tenemos 17 y en cada distrito, esos solamente son como, llenan unas peticiones y son dos hombres y dos mujeres. Y entre los cuatro, esos se postulan para ese distrito congresional. Y en caso de que hubiese una convención reñida, serían los superdelegados quienes tomarían la decisión final, pero ese no será el caso esta noche.